qué creen mi gente me pasó una tragedia me metí el sentido contrario y valió madre tengo para la multa hay que pagarla porque hay que saber respetar y hay que aprender poco a poquito ahora sí ya pagué la multa acá estamos diciendo el mechero de la multa ahora sí me dicen que tengo que pagar este todavía este dos horas de de cárcel y pues tengo que hacerlo ni modos voy a llevar mi teléfono adentro oficial sí dale pues chingones oficiales para que lo reconozca mi gente ya andamos con la familia asunción dolores así si somos ya pues ni modos felices a todos me voy al bote hay este los que gusten mandarme a una despensa o un cafecito mañana tempranito por favor saludos